¡Dale! Usted va a mover mucho Mira, la mano no va a ir Vuelve primero Se te da el angulo de aquí Ya, esta a tu vida Dale, yo, Chua Dale, yo, Chua Ya hace algo que no caiga para... No, pero que no caiga el éxito No lo 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 caiga el éxito Gracias.